La primera compañera que habló, que habló del 2x1, me recordó una frase de que el día jueves en una conformación de una codicia bicameral para la reforma de la convergencia digital y reforma tributaria, que me convocaron para participar, lo dijo el diputado Axel Kicillof. Axel dijo, van a hacer un 2x1 y están haciendo un 2x1 en todos los campos. Yo me voy a retrotraer y voy a unir con los 2x1, algo de hace como 3 o 4 zambias atrás, donde Eduardo Gómez habló de lo que había dicho la economista Mazzucato, de que la inversión, la mentira del neoliberalismo, de la cuestión de los emprendedores y los privados, que los elementos como la Aries, Podemán, tienen una gran inversión estatal donde participa el Estado americano. ¿Cómo hay que abrir todo esto? Porque estos tipos vinieron a cambiar nuevamente, a intentar cambiar la matriz del país. El cambio de la matriz jurídica, su cabeza es Rosencrantz, que está ahí para eso, y si esto sigue adelante va a ser el próximo presidente de la Corte Suprema. Este intento, nuevamente, de cambiar estructuralmente la matriz del país, se une. Y yo lo vi con todo lo que uno está trabajando justamente para la reforma y unificación de la ley de convergencia digital. Se une con políticas puntuales del año 55 y políticas puntuales del año 76. Y yo voy a dar datos concretos y precisos en una actividad cultural que uno la toma como esparcimiento, pero que tiene una importancia fundamental. ¿Qué es el cine? En los años 50, en los años 40, Estados Unidos restringe material para cine a la Argentina entre una de las razones que primero se veía por la cuestión de Argentina no adherir y mantenerse al margen de la guerra, pero en realidad es porque Argentina dominaba el mercado hispanoparlante. Eso dio bien que surgiera la primera ley de cine, la 12.329, que crea un instituto de cine de promoción y de cuota de pantalla y se crea algo que después cayó en los institutos provinciales. Con lo cual Argentina tuvo una industria de cine y una industria de difusión de contenidos culturales, que es lo que es el cine. Luego, cuento brevemente una cuestión histórica que es importante. Lo que hoy conocemos como el Inca, tuvo un antecesor que lo sacó de la Revolución Argentina en el año 68, que en ese entonces, a diferencia de la dictadura del 55, había cierto espíritu nacional, por lo menos en este campo, y también establecía fundas de pantalla. Esa ley es la que reforma en el año 94, se reforma, que impulsa entonces el proceso de reforma, a la cabeza de un juez como director. ¿Por qué cuento esto? Porque en esta ley que se reforma, la de 17.714, que es la que reforma en el año 94, lo que se agrega a esas leyes que protegía y promovía y establecía en cuota de pantalla, y esto es importantísimo hablar de lo que es cuota de pantalla, agregaba las nuevas tecnologías en ese entonces. En el año 94 la tecnología era el videocassete, los videoclub. Lo de internet era un proyecto minúsculo en ese momento. Y establecía la promoción, como derecho cultural, tratando de establecer la posibilidad, no sólo de la junta de pantalla para la promoción de los bienes culturales, sino tratar de cobrar impuestos y recaudación a todo lo que implica de filmador, filmar, filmar, ah, film, es tan feo. Ahora, me retrocedo en el año 55. Cuando en el año 55 derogan la ley de promoción cultural, incluida lo de cine, que en el año 47 había puesto el primer terrorismo, voy a dar un puesto preciso y concreto, que yo lo revisé varias veces porque uno no... de la magnitud. Entre el año 56 y el año 57, prácticamente en el 56 no se frenó película argentina. Y en el año 57 se estrenaron 15. Ahora, uno puede tirar 12 meses al año. ¿Cuántas películas americanas se entrenaron en el país? Yo revisé este dato, porque es un dato apagullante. 657. Yo digo, ¿cuántas se entrenaron? Por su mano. No hay cáncer. Está bien, había más cines, pero bien creí. Entonces, ¿por qué doy todos estos datos? ¿Por qué la importancia de los contenidos culturales para el desarrollo de un proyecto político? Me parece que es todo lo mismo y es parte de lo mismo. Y es lo que necesitan para el cambio de matriz. En este momento, los que quieren cambiar la matriz, nuevamente, tienen, y qué es lo que creen ellos, es un gran elemento. Lo que no decían es que en la era digital ellos no van a tener límite. Y les voy a comentar algunos datos precisos. ¿Por qué? Porque esto, tenemos que hacer voceros de todo esto. En los informes, en las leyes que se rumorean en el Parlamento, de hecho por los diputados, y que nunca pueden saber concretamente cuál es la ley que ellos reciben, informes y demás, tanto lo de reforma tributaria como lo de convergencia digital, ellos encontraron el informe de FIEM que habrán escuchado ustedes, que entre tantas ítem está lo que respecta a los impuestos de las producciones culturales. Ahora, buscando y rascando un poquito, encuentran atrás de FIEM o LG americanas ligadas al Fondo Monetario Internacional. Y casi esos informes de reforma tributaria de establecer pautas generales para un desarrollo productivo, que linda palabra, ¿no? Pautas generales para un desarrollo productivo. En realidad, es un plan maestro de gobierno. Por ejemplo, en la página 44, el informe de FIEM habla de reducción del 4% a las telefónicas. Las telefónicas ya firmaron, se enlaza todo, parece un plan de una película de FIEM o lo que se enlaza. Exime el 4% a las telefónicas del valor de Aracel que se utiliza para formar actividades culturales. También le sacarían el 1% que va al Senado que es lo que ha logrado cierta cuestión de rendimiento en las elecciones de hockey y un montón de actividades deportivas que en las últimas olimpianas. Las telefónicas paralelamente establecen un convenio con Disney, dice, ¿por qué Disney? De llevarles a sus aplicaciones fijas, o sea, en todos los soportes digitales que uno adquiere, un montón de aplicaciones que van. Esto suena a películas, aplicaciones que van desde chicos de 6 años hasta adultos. El informe lo que narra de esta oregia americana que es la construcción de público. Ellos necesitan construir público, el mainstream necesita construir público desde chicos para generar un público de grande. ¿Quién asesora al informe de FIE y a este en la parte de reproducción de medios audiovisuales? Para la Argentina, el PIE ¿qué es el PIE? Motion Picture Associated of America. Es el Inca norteamericano fundado en el año 22 del siglo pasado con gran fomento estatal como Borges lo decía que lo narraba Mazzucanto en su creación y promoción el cine americano siempre fue sostenido en los cambios de soporte y los cambios que ha generado cierta cuestión de financiamiento en algún momento de la historia por el gobierno americano. Entonces, el informe para modificar la cuestión de difusión de medios digitales y audiovisuales la parte cultural la hace la NBA la Mojo Pitcho en la que nada esto tiene dos patas y por eso yo no entendía por qué se unía la misma conmoción de la reina de reforma tributaria con las comunicaciones convergentes es porque es parte de lo mismo para el fútbol cada gobierno entra entre parte de todo eso como bien cultural el fútbol claro que se entra en parte de todo eso porque lo que dicen los liberales es que cualquier asignación directa de recursos es distorsiva es lo que arruye el eso como la cualquier asignación directa eso que significa el no estado pero aquí no es que no hay estado acá hay otro estado un supra estado ¿no? esto yo lo creo cuando en la reunión se me cruzaba y digo estos tipos leyeron mejor que algunos compañeros del campo progresista por el informe de Fiel el informe de la Moyupito en la cuarta de Benjamin con la circulación de contenidos adorma como le era de Patodona a Gransi como construcción de Fimonía es todo eso que uno vislumbraba y uno hablaba de un supra estado se ve claramente porque monopolio cultural de la circulación multipantalla pasaría a ser de Estados Unidos en ese plan maestro y en lo que ataña la circulación de contenidos digitales la circulación multipantalla pasa a ser Estados Unidos fíjense que en la Argentina NERGEL esto es un problema mundial pero en la Argentina NERGEL tiene 800.000 abonados todos sospechan que son mucho más pero ¿saben por qué sospechan que es más? porque al no tributar nada absolutamente nada y no controlarse absolutamente nada no hay manera de cuantificar la masa de tributación y política pero lo que ellos declaran que son 800.000 a 9 dólares saquen la cuenta de la masa de guita que es esto son casi 7 millones y pico de dólares por mes una cosa así ¿no? que no tributan IVA de ahí no se le cuenta nada que tenga que ver con la cuenta de pantalla y si en otros países que ven esto como un peligro de traspasar las fronteras culturales como España le impone a Netflix una cuenta de pantalla del 27% aquí en la Argentina en nuestro gobierno en el 2015 2014 2013 se intentó establecer a las plataformas de finales cuenta de producción porque la Argentina lo que se intentaba agregar es capacidad de trabajo no solo la cuota de pantalla sino que la cuota de pantalla está asociada a la generación de trabajo en la industria local como la ley 12.329 del peronismo como la 17.714 de la revolución argentina y como la reforma del 94 de la ley Cuenzo trataba de generar trabajo además esto no es el invento argentino el presidente de la comisión de finanzas de la cámara de diputados dijo que no se va a regular absolutamente nada hay una disputa grande que está habiendo por otras comisiones como esta para ir cerrando con todo esto yo creo que hay que saber separar y yo machaco con esto siempre y por eso voy a cerrar nuevamente con esto saber separar que personajes como Mati Peña Nieto Caprines y ciertas caras visibles de estos proyectos da para la denotación uno a veces yo mucho con la excepción brutos obviamente que son rudimentales pero son necesarias como caras visibles de la instalación de estos proyectos porque es parte de esta cuestión de cambio de matriz cultural porque eso tiene que ver también con otra pata que es la antipolítica con la denotación de la política y la degradación de la democracia y cierro con esto a mí me cuesta cantar vamos a volver yo soy sincero que a mí me cuesta pero ¿saben por qué? porque yo todo el tiempo que me pregunto es volver ¿para qué? y lo más difícil volver ¿con quién? tenemos que estar atentos a una operación que era la operación alternancia que en algún momento pensaban hacerla por afuera determinada alternativa de gobiernos populares de verdad que en la Argentina ahora como ven que no pueden con esas alternativas la alternancia dentro de lo mismo probablemente compitan en pasos a la provincia de Buenos Aires con lo cual a mí me resulta no sé si difícil pero complicado cantar así livianamente vamos a volver vuelvo a repetir ¿para qué? y ¿con quiénes?